Una historia que es muy particular, por donde la mires, desde el Vamos. Vamos a hacer la crónica y después vamos marcando, si te parece bien, lo que es cada uno de los puntos a los cuales le vamos a poner un signo de interrogación. La historia arranca a las 4.30 de la mañana. Por este lugar, en definitiva, estamos aquí debajo de la autopista 25 de Mayo. Esta es la famosa bajada que desemboca en Entre Ríos. Sí, para ir a Callao. La avenida que después se convierte en Avenida Callao, exactamente. Un auto venía a una velocidad bastante ligera, por lo que cuentan, por lo que es la autopista. ¿Qué ocurre? El conductor, que dice que se quedó dormido, se terminó incrustando contra el guarda-rail que separa la bajada de la autopista. El auto quedó destrozado, pero destrozado mal. Me refiero, la trompa del auto es una destrucción absoluta. Total. No tiene arreglo, pero por donde lo mires. Bueno, ¿qué hace la grúa de la autopista? Levanta el coche y lo baja y lo deja exactamente parado donde ahora estamos parados nosotros. En la bajada. Y ahí estacionados otros autos. Exacto, porque las grúas de las autopistas, y esto aplica tanto para la 25 de Mayo, para la General Paz, para la Ilya, para todas, trabaja solamente sobre lo que es el trazado de la autopista. Una vez que se saca el auto del trazado de la autopista, se deja en otro lugar y ahí continúa con otra grúa que habitualmente tiene que ver con el seguro de ese vehículo. Bueno, el auto quedó acá. Adentro del auto, al menos cuando llegamos los periodistas, había dos personas. Un muchacho y una muchacha. El hombre estaba, les diría, visiblemente en un estado al menos delicado de alcoholemia. No digo que no se podía parar, ni que tampoco podía esbozar una palabra, pero tampoco estaba sobrio. Lo que cuentan los colegas que llegaron bien temprano, los que trabajan a la madrugada... Mirá cómo Borracho se van llevando las botellas, no lo va a verse dormido. Ahí va, ahí va. Espacito, están limpiando todo. Se hace el pagote. Ahí quería llegar. A ver, estamos viendo la filmación, porque ellos salen cuando aparecen los medios. Sí. El tema es así, Lorena, porque esto tiene una explicación. A ver. El hombre dice, yo me quedé dormido. Los colegas que estaban a la madrugada escucharon claramente cuando la mujer y el hombre discutían, porque la mujer lo que le decía es, vos no te quedaste dormido, vos estabas borracho. No. Y la mujer hizo el descarte de las botellas. De hecho, acá estamos al lado del tacho de basura, acá quedó una de las botellas arriba del tacho, la conocida marca de whisky, en la versión con miel, y adentro quedó otra de las botellas que la mujer descartó para evitar que la policía, cuando llegue... Mirá, ahí nos hallé también. Tenga en cuenta este elemento fundamental. En el tacho...